Música Nos presentamos a la directora del Hospital Municipal de General Arenales, la doctora Marisol Viglione, un gusto, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buen día Nelson, ¿cómo estás? Buen día a toda la audiencia. Bueno, hoy tomando un poco, poniéndome a tono con todas las cosas del hospital. Sí, las primeras horas que realmente son las más difíciles, hasta coordinar todos los sectores, realmente un hospital que es muy grande para lo que es General Arenales y la región. Sí, la verdad que sí, es un hospital que es muy importante para todo el distrito. De alguna manera es centro de derivación de las unidades sanitarias y bueno, ha tomado una importancia enorme. Una importancia enorme con muchas actividades dentro del hospital. Marisol, contanos un poquito, venís de Villa Cañás, contanos un poquito cómo llegás a ser doctora y bueno, después tu currículum. Sí, yo nací en Villa Cañás, después estudié en la Universidad Nacional de Rosario. Hice mi residencia, que es mi formación, en terapia intensiva en el Hospital Regional de Junín. Cuatro años, bueno, después fui jefa de la terapia intensiva de la clínica La Pequeña Familia. Y después, bueno, tuve algo personal que quedé embarazada y bueno, me retiré un poquito de eso. Y un día me llama Mariano Di Princio, que iban a inaugurar la terapia de acá del hospital, si quería formar parte. Obviamente le dije que sí. Así que bueno, empecé en el 2018 a ser coordinadora de esta terapia. Bueno, un protocolo importante, un currículo muy lindo que traes realmente de lugares muy importantes. Dijiste, el Hospital Regional de Junín, un lugar también muy referente en la región. Pequeña Familia, también una clínica privada, también muy referente para los que conocemos esta zona. Y bueno, venir aquí a Arenales con esa experiencia y más llamada por, en ese momento, el encargado, el doctor, como decías, Di Princio. Sí, en ese momento él era director del hospital. Y bueno, para mí fue un honor venir. Y la verdad es que no me imaginé que me iba a encontrar con este hospital. Yo pasaba todos los días por esta ruta para ir a Junín. Yo viajé todos los días desde el 2006. Nunca me fui a vivir a Junín, siempre viajé. Así que bueno, yo, este hospital se conocía como una salita, más que nada. Desde ahí que empezó a tomar relevancia, se crearon sectores. Y bueno, la terapia intensiva fue uno de los sectores que me trajo acá. Y aparte es más perfeccionada porque han agregado cosas el año anterior, años anteriores a terapia, y se ha perfeccionado buscando el bienestar del vecino. Exacto, sí. Es una terapia muy completa y me encantó haber participado en la, porque de cero la agarramos. Así que me quedé maravillada del lugar, de cómo estaba organizado. No me lo esperaba con tantos servicios, que tiene oncología, maternidad y pediatría, bueno, clínica médica, todos los especialistas que venían, el quirófano funcionando. Que no es fácil encontrar en los municipios este tipo de servicio, ¿no? Sí, va en zonas que no tiene tantos habitantes, o sea, partidos más chicos, ¿no es cierto? Sí, sí. Y bueno, y toda la articulación que tiene con las unidades sanitarias, que también hay que atender. Exacto, las unidades que recibís y a dónde tenés que derivar, ¿eh? Creo que el hospital regional debe ser una de las fuentes clave, acá sí tenés que hacer una derivación. Sí, sí, para pacientes y obra social van al hospital regional. Así que bueno, la verdad que conocí gente que realmente trabaja con la camiseta puesta, como digo yo, que tira todos para el mismo lado, tanto de los choferes, enfermeras, mucamas, todos están muy comprometidos con el hospital. Eso es lo importante a veces, seguramente el material humano, que a veces eso no tiene un costo, sino creo que eso es lo importante, encontrarse con un material humano bueno para poder desempeñar no solo el director o el encargado, sino todo el grupo de trabajo. Sí, sí, es lo más importante, tener un buen clima laboral, que todo el mundo esté comprometido, con responsabilidad, porque es la salud de todos, digamos. Sí, sí, es el bien común de todos, que estemos bien. Bien, Marisol, bueno, ahora con esta sorpresa, a lo mejor o no, de esta función como directora de este hospital, que viniste y te asombraste y ahora sos la directora. Sí, es algo que nunca me lo imaginé, realmente, y más siendo de otra localidad. Así que, bueno, me costó tomar la decisión, estuve pensándolo mucho porque implica una responsabilidad enorme, más compromiso todavía, y al no ser de acá me daba un poco de miedo, pero bueno, voy a estar acompañada por todo, me dieron el apoyo, toda la gente que trabaja en el hospital, y voy a estar con Guillermo Apisato, que va a ser el secretario de Salud. La idea es trabajar en conjunto con él, de recorrer las unidades sanitarias también, de trabajar con proyectos con eso, trabajar mucho en prevención de salud, en promoción de salud. Y bueno, tratar de enfocar más en prevención también. Sí, creo que es la posibilidad, son años difíciles, a lo mejor, más ahora que con estos cambios de temperatura, también tener cuidado con la gente mayor, con los más chicos, creo que bueno. Pero, como dijiste, a lo mejor, bien, con buenos pilares, que tenga respaldo tuyo, poder hacer esta función en conjunto. Sí, sí, totalmente, porque, bueno, después de pensar, de hablar con mucha gente, tomé la decisión de aceptar este cargo, y bueno, estoy dispuesta a trabajar en eso. Bueno, la mejor de las suertes, las cámaras a disposición para cuando lo necesite, el hospital o vos, y bueno, creo que esto es más que importante, esta nueva función. Sí, sí, el hospital está funcionando muy bien, voy a trabajar en continuidad de todo lo que se estuvo haciendo, y siempre hay mejorías, obviamente, para hacer, así que bueno, haremos todo lo que se tenga que hacer. ¿Se irá proyectando a su debido momento? Sí, exacto. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego.